Donde quiera que vayas, ve con un corazón lleno de esperanza, controle su presión arterial, diagnóstico cardiovascular avanzado y especialidades. Realizamos ecocardiografía, doble vasculares, sonografía, estudio Opter de 24 horas, para ver el funcionamiento de tu corazón, prueba de esfuerzo, para hacer toda la prueba que usted necesite. Contamos con laboratorio clínico, radiografía y otros estudios en las manos del doctor Miguel Leonardo López, cardiólogo internista, doctor Iván Tavares Rodríguez, otorrino laringólogo y la doctora Marcele Cueto, especialista en nutrición clínica y deportiva. Estamos ubicado en la calle Anteramota, número 70, Plaza Milano, tercer nivel, con el teléfono 809-261-5978, diagnóstico cardiovascular avanzado y especialidades.